Macho mejorado Perú, color rojo con blanco, cabezón, orejón, ñato, temperamento, dócil, 4-3, orejas caídas, kilo y medio, 4 meses y medio, 5. Macho mejorado Perú, 1 kilo y medio, 4 meses y medio, cabezón, orejón, temperamento, dócil, ñato, orejas caídas, ideal para el productor, Gran Cajamero, septiembre de 2019. Macho mejorado Andino, 2 kilos, ñato, cabezón, orejón, 4-3 dedos. Macho mejorado Inti, 1 kilo, 600, edad, 5 meses, cabezón, orejón, temperamento, dócil, Gran Cajamero, septiembre de 2019. Macho mejorado Inti, fajado, 1 kilo, 450, cabezón, orejón, temperamento, dócil, celestes, color, bayón, blanco, fajado, Gran Cajamero, septiembre de 2019. Macho mejorado Andino, 1 kilo, 350, 4 meses, ñato, cabezón, orejón, 4-3 dedos, Gran Cajamero, septiembre de 2019. Macho mejorado Inti, tipo A, cabezón, ñato, cruce con Inca, Madre Inca, Papá Inti, cabezón, orejón, Macho mejorado Perú, cabezón, orejón, oreja caída, ñato, 1 kilo, 800, 7 meses. Macho mejorado Perú, 1 kilo, 550, 5 meses, cabezón, ñato, 4-3 dedos. Música Música Música